El mortuorio de Félix Marcelino Hasta hoy miércoles 22 de febrero, año 2017, nos acompaña físicamente Rodeado de flores, muchas personas en este lugar se han dado cita A esta hora de la noche después de su actividad laboral Con el propósito de demostrarle a su familia el cariño y la gratitud que le han tenido a Marcelino Una persona que ha trabajado por muchos años, un gran deportista, jugó fútbol con la lorita Y precisamente nos hablaba este personaje del fútbol Muchas cosas, muchas vivencias muy hermosas al lado de Marcelino Hoy ya solamente los recuerdos quedan Y nosotros observamos a algunos de los familiares de Marcelino Muy tristes por cierto, lastimados desde el espíritu y el alma Pero es parte de la vida También personas cercanas, familiares y no familiares Se encuentran presentes en plena Avenida de la República y Piñas En la ciudad de las 18 de 9 Ya pasamos las 20 horas, vamos con destino a las 21 Toda esta gente se dedica a una actividad que es el trabajo Después de ese horario ya están acá Porque todo esto es prestadito Este es simplemente un acompañamiento Este es una manito para quien lo necesita Porque más tarde igualmente también nosotros lo vamos a necesitar Y los humanos suelen ser, decir presente en circunstancias como la que hoy estamos viviendo ¿Qué es lo que dice su corazón respecto a la irreparable pérdida de su ser querido, su papá? Hoy día estamos muy fuertes Porque todos vamos a pasar en esta vida Y son golpes de la vida Por eso yo digo Hay muchos lemas bíblicos Dicen, mira, mando que te fuerces, seas valiente No temas ni de mayo Porque siempre el Señor está con nosotros Estas son pruebas que dispone Dios Y desearle lo mejor a cada uno de los presentes que están aquí Que vienen a visitar Agradecerle primero a Dios que nos los cuide, nos los proteja Y que les ponga las manos a mi Señor A mi Padre Marcelino Mendoza Un Padre fundador aquí también del Cantón Guaquilla Así como fue más antes Una persona emprendedora Una persona conocida aquí Comunidad de aquí de Guaquilla Una persona que ha sido querida aquí La presencia de esta gente que usted observa Es la semilla que su papá sembró Cuando nadie me ha dicho Verdad, uno siempre para cosechar Y ese de cosechar es dar una idea positiva para seguir adelante Y dar ese ejemplo Que es mucho, vamos, eso es un camino Pero siempre hay que acordarse del Padre Celestial Y diciéndole lo mejor a mi Padre Que todos vamos a pasar este año Basta los apellidos que un hijo pueda heredar para sentirse orgulloso De quienes le dieron la vida Entre papá y mamá Y un buen hijo siempre sabe valorar Lo que recibe Tan igual como nosotros Me siento orgulloso de ser biches Porque es la mejor herencia que me dejó mi padre Cerramos esta página desde el hogar de Don Marcelino Félix Marcelino Mendoza Heras Una persona Que ya fue Pero en ese tiempo Pudo demostrarle A su familia, a su comunidad Y a todo cuándo tenía presente Que era alguien que marcaba la diferencia Hoy va con destino al reino de los cielos Jesucristo Recíbelo en tu regla ¡Gracias!